El agua es más turbia que puedas beber, la línea más cura que puedas tallar, la trampa más bella en la que puedas caer, la chica del baño en la facultad. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Recuerdo cuando eras portada en revistas, el punto brillante, inalcanzable. Gastabas cada día una fortuna en cosméticos y objetos extraños que no usabas jamás. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Marcabas como un paso de baile al andar, y nunca querías malarte a pensar. Animal del celuloide, tus propios pensamientos quieren asesinarte. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Cobra los años de juventud, desde el primer día empezaste a caer. Alguna oscura conexión te lleva con frecuencia al psiquiátrico. Tus partes médicos, profecías alarmantes, los ojos llenos y a pequeña luz de mente. Dejaste una nota de despedida, adiós, voy a buscar el paraíso. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. Ah, me gusta cómo vuelves, ponte a salvo. ¡Gracias!